Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Betul le dispara a Zuleya, pero falla el tiro, así que los alarma. Zetin y Zuleya se ponen a cubierto. Betul sigue disparando, generando un tiroteo, pero tras minutos de enfrentamiento deciden huir. Zetin intenta ir tras ellos, pero Zuleya le pide que no vaya. Betul y sus hombres toman el auto y se van, pero Zuleya y Zetin los persiguen. Mientras tanto, Kolak, tras mucho esfuerzo, logra desatarse y salir del lugar. Sigue la persecución y Zuleya se da cuenta de que Betul está detrás de todo. Zetin le dice que no vale la pena arriesgarse a causar un accidente y le pide que deje de acelerar porque de todas maneras no los logrará alcanzar, así que Zuleya le hace caso. Kolak llega a la carretera y ve pasar a Betul, así que le grita que la matará. Como ve a Zuleya acercarse, hace señas para que se detenga. Zuleya se baja y le pregunta qué hace allí, así que Kolak le cuenta que Betul le tendió una trampa y dice que la matará y que le ha robado la vida al quitarle su dinero, su auto y su arma. Zuleya le pregunta incrédula sobre su arma, así que Kolak les explica que ellas sacaron su arma de su caja fuerte, que Sermín se metió a su casa con la excusa de sacar las cosas de su hija, pero que se aprovechó para robar dinero y su arma. Zuleya deduce que Betul le disparó con el arma de Kolak, así que el sorprendido le pregunta si Betul le disparó. Zuleya le responde que sí y Zetín comenta que el plan de Betul era matarla y luego culpar a Kolak para después quedarse con su fortuna. Kolak explota de ira y dice que la matará a ella y a su madre, pero Zuleya le pide que se calme y que encontrarán otra manera de derrotarlas. Zuleya lleva a Kolak a su casa y él le agradece por su ayuda. Zuleya le pide que tenga cuidado, ya que ahora trabajarán juntos, así que Kolak le responde que no tiene de qué preocuparse porque todo saldrá como lo planearon. Zuleya se va y Kolak se dispone a entrar a su casa, pero en la entrada ve a su guardia durmiendo, sin embargo, solo se queja sin despertarlo y entra. Por otro lado, Betul y los hombres que contrató llegan a un lugar seguro y ellos le comienzan a reclamar el pago por lo que hicieron. Betul les dice que les pagará cuando el trabajo esté hecho, pero ellos le contestan que el trabajo no se hizo por su culpa al insistir en disparar ella y luego errar el disparo, por lo que le siguen pidiendo que les pague. Betul les responde que les pagará luego y les pide paciencia, pero ellos le dicen que saben que no les va a pagar y que desaparecerá apenas se vayan. Betul se altera y les grita que les pagará y los echa. Kolak está en su casa bebiendo mientras comenta que Betul no sabe sus límites e insiste en hacerle cosas para que él la persiga. Además, comenta que Zuleya es una mujer muy inteligente y valiente. Después sale y ve que su guardia sigue durmiendo, así que se queja de que por su ineptitud es que pueden tirarlo en un granero y hace un disparo de advertencia haciendo que su trabajador despierte asustado. Al ver a Kolak, le pide que entre porque ha escuchado un disparo y es peligroso. Kolak le reclama por dormir en su turno, así que él le contesta que no estaba durmiendo, sino que estaba descansando sus ojos. Kolak se enoja y le dice que llegó, pasó por su lado, se duchó y demás cosas, pero que cuando sale de nuevo aún sigue dormido. Y como llegan otros trabajadores alertados, les dice que por su ineptitud podrían entrar un oso o una bandada de elefantes y no se darían cuenta. Así que los amenaza con que si los vuelve a ver así, les arruinará la vida. Por otra parte, Zuleya le cuenta lo que pasó a Hakann, así que el alterado se levanta y le pregunta a dónde se fue. Zuleya le pide que no haga tonterías. Hakann le pregunta qué hubiera pasado si Zeti no hubiera ido con ella, pero Zuleya le contesta que no importa porque no le pasó nada. Vemos a Sermín preocupada porque Betul no ha llegado. Tras un rato, llega Betul, así que le pregunta dónde estaba y si logró llevar a cabo su plan. Betul entra en llanto y le dice que no pudo hacerlo y que es una inútil porque no ha logrado hacer nada bien. Zermín le pregunta por qué no pudo hacerlo, así que Betul le responde que Zuleya no fue sola y Zetin estaba allí armado. Zermín sorprendida le pregunta qué hacía Zetin allí, así que Betul le responde que no sabe pero que apareció junto a Zuleya y la salvó. Betul angustiada comienza a alterarse diciendo que Zuleya se le escapó de las manos y que todos sus planes han fracasado, por lo que Zermín intenta que se centre y le pregunta si la vieron. Betul le responde que creen que todo fue hecho por Colar, debido a que incluso se llevó su auto. Zermín se altera y la regaña, así que Betul le dice que buscará una solución. Al siguiente día, Colar le cuenta a Cabus que Betul le tendió una trampa y lo tiró a un granero y que además le robó su auto y su arma para inculparlo por el asesinato de Zuleya y que fuera a la cárcel, porque la muy tonta sigue pensando que se casaron y que si le hace algo obtendrá su fortuna. Cabus le dice que Betul se pasó de la línea y que deberían hacer que sus hombres la busquen, pero Colar se niega. Cabus, desconcertado, le pregunta si es que no piensa hacerlas pagar. Colar le comenta que las hará pagar, pero de otra forma. Mientras tanto, Zuleya va a salir, así que Hakan le pide que lleve guardia para que la protejan. Zuleya le contesta que no es necesario, pero Hakan insiste, ya que no saben que hará Betul a continuación. Zuleya le dice que no tiene miedo de Betul y que no se preocupe, así que se despiden y Hakan se va. En la mansión suena el teléfono, así que Zuleya entra y atiende. En el teléfono está Fikret que le pregunta si está bien y le pide que le cuente lo que pasó la noche anterior. Le dice que Zetín le contó algunas cosas y le pregunta cuál es la situación actual. Más tarde, Fikret y Lufille están comiendo. Fikret le comenta que está seguro de que Hakan ayudó a Abdul Qadir en su escape. Lufille le responde que no debería culparlo y que no cree que lo haya ayudado después de haberse casado con Zuleya. Pero Fikret insiste en que Hakan tuvo algo que ver. Se despide de Lufille y va a ver al fiscal. Allí se encuentra con Hakan, que le dice que ya que no le cree, debería escuchar al fiscal. El fiscal le cuenta que no han encontrado rastros de Abdul Qadir, pero que Hakan les dio todas las direcciones en Adana e Izmir a las que pudo ir y los ha ayudado en la búsqueda. Que como han tenido sus roces, es posible que dude de Hakan, pero que él no tuvo nada que ver y que por el contrario se ha involucrado personalmente en la búsqueda y captura de Abdul Qadir y que como no quería tener malentendidos, lo llamaron para que el mismo fiscal le asegure que Hakan está limpio. Por otro lado, Zuleya está caminando por la ciudad y se encuentra a Kolak. Fingen que están en malos términos y Kolak sigue su camino. Gafur, que está cerca, va a hablar con Zuleya y mientras hablan ven que varios hombres van hacia Kolak. Uno de ellos le grita que salga de su campo. Tienen una discusión en la que un hombre le dispara. La gente alrededor se alarma y sale corriendo. Como Gafur hace la demanda de Ir, Zuleya lo detiene y le dice que no se involucre. Los hombres que le dispararon huyen y la gente intenta auxiliar a Kolak, pero Tajir, que está con Zuleya, comenta que le dispararon en un mal sitio y que no logrará sobrevivir. Mientras tanto, Zermín está contando el dinero que les queda y como ve que es muy poco, le pregunta a Betul qué harán. Betul le dice que encontrarán una manera, así que Zermín, alterada, le pregunta de qué manera encontrarán más dinero si no puede hacer nada y se queja de que le dieron ese dinero gratis a los hombres que contrató. Betul se enoja y le dice que se calle y la deje pensar porque encontrará una manera. Zermín le recuerda que ninguno de sus planes funciona y que están en esa situación por su culpa. Betul le recrimina que por lo menos intenta hacer algo, no como ella que se queda sentada quejándose de todo. Zermín le contesta que trabaja más sentada porque cada que ella hace algo se hunde el más, por lo que si en el futuro hacen otro plan, debe ser estudiado a fondo. Betul le dice que no están en condiciones de hacer planes y que solo tienen una salida, que es que Kolak muera. Zuleya llega a la mansión y Gafur hace un escándalo reuniendo a todos los trabajadores y gritando que Kolak murió. Zuleya le pide que se calme y les comenta que Kolak no ha muerto, pero que llegaron dos hombres y discutieron sobre un problema de tierras con Kolak para luego dispararle. Les dice que se calmen y vayan a trabajar y entra a la casa, pero Gafur afuera sigue gritando y haciendo escándalo. Por otra parte, Hakán va a ver a Abdul Kadir y le dice que tuvo que darle todas las direcciones de sus propiedades y posibles escondites al fiscal y a Fikret, por lo que no debería ir allí. El Kadir le responde que de todas maneras no se moverá, pero le pregunta cuánto tiempo debe esperar para poder cruzar la frontera, por lo que Hakán le contesta que lo enviará con los contrabandistas, salen y ven llegar a Bajab con una bolsa. Hakán le pregunta qué tiene ahí. Bajab le cuenta que mató dos pájaros y que entrará a cocinarlos, así que Hakán le dice que ya que está, llame a la policía, a Fikret, y le diga a la gente que están escondiéndose allí o que coloque una pancarta. Así que Bajab se percata de que el humo de una hoguera podría llamar la atención y le comenta que no pensó en eso. Así que Hakán les dice que les conseguirá algo de comida y se va. En la mansión, Hakán le cuenta a Zuleya que fue a ver a Fikret y que les dio a él y al fiscal las direcciones de Abdul Kadir. Zuleya, orgullosa de él, comenta que espera que lo atrapen, así que Hakán dice que al fin y al cabo Abdul Kadir es un asesino y que hará lo posible para que lo atrapen. Le comenta también que ahora está de nuevo en buenos términos con Fikret, así que Zuleya se alegra. De noche, todos están cenando y Jamine reconoce a Zeynep, por lo que hablan de su padre y de su infancia, cuando llega Gafur a interrumpir con la noticia de que Kolak ha muerto. Todos en la mesa se sorprenden y hablan de ello. Al siguiente día, se hace eco de la noticia de la muerte de Kolak y Fusun va a su casa de verano, por lo que Betul y Sermin tienen que huir de allí. Mientras intentan esconderse, escuchan que Fusun comenta con su amiga que Kolak está muerto, por lo que Betul y Sermin sorprendidas expresan su alivio. Fusun comienza a ver cosas fuera de lugar y se altera, pensando que un ladrón entró a su casa. Sermin le dice preocupada a Betul que las van a atrapar, así que Betul le indica que deben salir por la ventana. Así que huyen. Dentro del auto de Kolak hablan de lo felices que están porque por fin tienen una salida y obtendrán su fortuna y de que ahora que tendrán poder en la ciudad, se vengarán de Zuleya. Por su parte, están haciendo el entierro de Kolak y por la ciudad ven pasar a Betul y a Sermin. Razif le comenta a Zuleya que ella quería un poco de tranquilidad, pero ahora que Betul tomará poder, no la va a dejar en paz. Zuleya le dice que ellas no le podrán hacer nada y Lofilla comenta que no les tienen miedo. Betul y Sermin se acercan a la tumba de Kolak y Kabus les da el pésamo, así que Betul con prepotencia le reclama por qué no la esperaron para hacer el funeral, ya que ella es la esposa. Kabus le responde que no sabían que iba a ir. Betul le grita que aún así tenían que esperarla. Kabus le intenta explicar que ella escapó, así que no tenían ni idea de que asistiría, pero Betul lo calla y lo reprende diciéndole que ahora que Kolak ha muerto, ella es su jefa. Aún así, Kabus le dice que Kolak la había echado. Betul le grita que cómo se atreve a hablarle así y lo echa, pero Kabus se niega a irse porque esa es la tumba de su señor haga. Betul le dice que por supuesto que puede echarlo porque su haga está muerto. Sermin le intenta calmar, pero Betul le responde que no puede calmarse con todas las cosas que le hicieron y que los hará pagar. Sermin comenta que aunque no se debería alegrar de una muerte, está muy feliz y Betul le dice que ahora nadie podrá detenerlas. Betul se acerca a la tumba y dice que lo tiene merecido por todo lo que la hizo sufrir y que la fortuna que ahora ha obtenido la usará sin remordimiento. Tira las flores que habían colocado sus trabajadores y dice que ni siquiera permitirá que hierba crezca en su tumba y que ni siquiera es digno de ser nombrado. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima. ¡Gracias!